Emiratos Árabes, Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes, es una ciudad que está muy cerca de Dubái y hablaremos un poquito entre estas diferencias entre Dubái y Abu Dhabi, pero la Universidad de Nueva York es una red muy amplia, es una red que tiene tres campi y actualmente se encuentra en el ranking dentro de los top 30 de las mejores universidades del mundo, así que pues es una universidad con una visión bastante vanguardista en lo que es la educación, sobre todo la educación superior, le han querido dar un enfoque muy global esta universidad es de corte privado pero sin fines de lucro y ha existido desde el año 1831 en la ciudad de Nueva York muy interesante mencionar que la Universidad de Nueva York se concibió como una institución de educación superior enfocada a brindar atención de cualidad a los hijos e hijas de inmigrantes en los Estados Unidos entonces desde que surgió la Universidad de Nueva York ha tenido un enfoque muy global, muy internacional hasta el día de hoy, hasta el año 2020, la Universidad de Nueva York en su campus de Nueva York en los Estados Unidos es el campus, la universidad dentro del país de los Estados Unidos con el número de alumnos internacionales más grande de todo el país, entonces tiene un compromiso muy importante con respecto a ofrecer una experiencia global de educación superior así que con ese mismo enfoque, con ese mismo enfoque, NYU comenzó a abrir campus en otros países el más reciente se fundó en el año 2013 en la ciudad de Shanghai en China y pues es la capital financiera del mundo actualmente el 50% de los alumnos que estudian en NYU Shanghai son de la ciudad de China y el otro 50% son alumnos extranjeros ya les comentaba yo al principio de esta presentación el campus que yo represento es el de Abu Dhabi campus Abu Dhabi en ese campus será el que nos estaremos enfocando el día de hoy y es un campus extremadamente cosmopolita el 80% de los alumnos que están matriculados en NYU Abu Dhabi son alumnos extranjeros, son estudiantes internacionales entonces es un campus en el que tenemos alumnos de todo el mundo incluyendo alumnos del Perú tenemos ya muchos alumnos peruanos en el campus de Abu Dhabi y todas las carreras son licenciaturas e ingenierías todas estas duran cuatro años todas son en inglés, todas son impartidas en el idioma inglés y cuando los alumnos se titulan reciben un título de NYU de Estados Unidos entonces es una universidad acreditada ante las instancias educativas de los Estados Unidos pero además de esos tres campi que ya les mencioné el de Nueva York, el de Abu Dhabi y el de Shanghai NYU también tiene 12 centros académicos en todo el mundo entonces aquellos alumnos que son aceptados los alumnos que son matriculados en el campus de Abu Dhabi pueden estudiar hasta 12 meses en cualquiera de las ubicaciones que ustedes ven en el mapa en su pantalla y también pueden estudiar dos J Terms January Terms que se estudian durante el mes de enero son cursos intensivos y también se pueden hacer dos en cualquiera de la técnica internacional con el objetivo, con el propósito de que pues tengan una visión globalizada y una visión cosmopolita más que globalizada de lo que pues es la vida de lo que es el mundo así que esto es la red de NYU NYU es una red extremadamente internacional y tiene ese enfoque muy interesante el proceso de solicitud de ingreso a NYU a Abu Dhabi es muy está en su pantalla es un proceso sencillo pero si requiere de mucha atención todo se realiza en línea a través de un sitio web ya les preguntaba yo en el cuestionario en el sondeo del principio si una de las preguntas si recuerdan era si han tenido experiencia con el Common App el Common Application este es un sitio web que alrededor de 800 universidades en los Estados Unidos utilizan para recibir solicitantes para recibir aplicantes así que NYU Abu Dhabi también utiliza el Common App es un sitio web muy intuitivo en el que los alumnos seleccionan NYU New York University como su universidad de opción pueden elegir varias universidades pero para aplicar al campus de NYU a Abu Dhabi tienen que seleccionar NYU no encontrarán el campus de Abu Dhabi como primera instancia ya que es la red a la que se solicita el ingreso y tienen que seleccionar NYU New York University una vez que seleccionan NYU New York University los alumnos pueden pueden seleccionar cuál es el campus al que quieren solicitar el ingreso pueden solicitar el ingreso a los tres campi el de Shanghai Nueva York y Abu Dhabi pero en dado caso en que sean seleccionados aceptados se les aceptaría únicamente en uno de ellos en uno de los campos ahora los requisitos los requisitos para seleccionar el ingreso son muy importantes y todos estos están listados en el sitio web de NYU Abu Dhabi en algún momento se los voy a poner en su pantalla para que vean en dónde se encuentran ubicados estos requisitos pero prácticamente son dos cartas de recomendación de su colegio en este caso tendría que ver venir de alguno de ustedes y por eso es muy importante tenerlos a bordo de esta discusión integrarlos en esta discusión y además de las dos cartas de recomendación necesitan los alumnos enviar pues su historial académico su historial de sus notas hasta la última nota que hayan recibido y todo esto se envía también a través del commoner los alumnos que son candidatos tienen que de igual forma enviar dos ensayos y las instrucciones para escribir los ensayos se encuentran en el commoner también ellos los alumnos tienen que crear una cuenta tienen que crear una cuenta y en base a esa cuenta que ellos crean es como empiezan a enviar todos los requisitos todos los documentos así que repito dos cartas de recomendación de dos profesores de su colegio o también puede ser una carta de un psicólogo o de un profesor o incluso de algún bibliotecario y de un profesor siempre y cuando sean oficiales personal oficializado de alguno de los campus del COAR de los COAR pueden enviar una carta de recomendación pero tienen que ser dos en total así que lo importante es que sean cartas de gente que los conoce gente que sabe cómo trabajan gente que puede describir con detalle cuáles son las habilidades las aptitudes de los candidatos y que puedan poner cuanto más detalle sea posible aproximadamente las cartas de recomendación que vendrían de ustedes tienen que ser entre una y dos páginas no más pero no puede ser ni muy corta ni extremadamente larga entonces mi recomendación es que sea de una a dos cuartillas de una a dos páginas pero además de esto requisitos los alumnos los candidatos también tienen que presentar un examen de inglés estandarizado para demostrar que tiene la habilidad la proficiencia el dominio del idioma inglés y aceptamos distintos exámenes como el TOEFL como el Cambridge como el IELTS también aceptamos el examen reciente que se llama Duolingual English Test lo que se conocen como fee waivers vouchers para que los alumnos no tengan que pagar para que puedan presentar el Duolingual English Test completamente gratuito para ellos todo este proceso tanto el de la solicitud de ingreso como el examen de inglés y también un segundo requisito que les voy a mencionar perdón un tercer requisito que les voy a mencionar en unos momentos que es para la solicitud de la beca hay un costo todos tienen un costo pero obviamente aquellos alumnos que no puedan costear estos gastos se pueden poner en contacto conmigo yo voy a dejar mi correo electrónico al final bueno es un correo institucional el correo que les voy a mostrar al final es únicamente para mensajes institucionales entre ustedes y yo y los alumnos que quieran entrar en contacto directo conmigo también pueden hacerlo a otro correo que les estoy compartiendo en el chat en estos momentos que es NYU NYU AD o NYAD un segundo estoy asegurándome que todos lo reciban el correo es ny u ad punto latin punto america arroba i e punto o r g si alguno de sus alumnos tienen alguna pregunta duda o quisieran comunicarse conmigo directamente ese es el correo para los alumnos a ustedes les voy a dar otro correo que es más directo que es más institucional para que también le podamos dar seguimiento a cualquier duda que tengan entonces bueno repitiendo retomando dos cartas de recomendación dos ensayos el examen inglés estandarizado nosotros ofrecemos vouchers para que los alumnos puedan presentar el examen de Duolingo y todo es a través del common app de este sitio web que se llama the common app por lo regular también se pide para aquellos alumnos que están en el programa del bachillerato internacional que se envíen las predicciones de sus notas finales eso va a ser importante posiblemente trabajándolo con el coordinador del bachillerato internacional podríamos discutir esto y obviamente ver cuál sería la persona más adecuada para conseguir predicciones de sus notas finales del bachillerato internacional entonces esto va a ser también un requisito importante que todos los candidatos que aspiran al proceso de selección puedan enviar todos los requisitos es importante mencionar que este es un proceso bastante competitivo y bueno lo es así porque pues es una universidad que ofrece becas bastante generosas ya hablaré de las becas en un minuto pero además es como les comentaba una universidad que está en el top 30 de las mejores universidades del mundo así que pues es es un proceso competitivo y siempre es importante hablar con los alumnos para manejar sus expectativas y siempre decirles que puede ser una gran oportunidad que verdaderamente pueden cambiar su vida pero también es un proceso muy impredecible en el que uno puede pues invertir mucho tiempo y esfuerzo y uno no sabe si se le van a aceptar o no quisiéramos aceptar a todos los alumnos pero bueno es un hay espacios limitados hay cupos limitados y obviamente los candidatos pues más calificados son los que terminan siendo seleccionados yo en lo personal tengo una una historia muy similar a pues muchos de los chicos de Coart toda mi vida fui a colegios públicos e incluso en México se maneja lo que son las telesecundarias mi familia nunca tuvo la posibilidad de pagar un colegio privado y fue pues hasta la universidad que tuve la posibilidad de conseguir una beca para estudiar en una universidad en los Estados Unidos y eso me transformó eso transformó mi vida a partir de entonces pues comencé mi carrera profesional en el área de las relaciones internacionales particularmente de la educación superior internacional así que yo me me relaciono mucho me veo reflejado esto como una gran oportunidad que yo en algún momento tuve y que muchos de sus alumnos pueden tener entonces tengo el compromiso personal de pues ayudarles en todo lo que sea necesario quiero que me vean como un aliado quiero que piensen que estoy aquí para apoyarles para ayudarles en lo que sea y bueno esta presentación que no sea la última vez que hablamos ya he trabajado con algunos maestros de la red de colegios de alto rendimiento y pues saben que incluso pues he programado llamadas uno a uno para detalladamente pues clarificar cualquier duda que que puede que pueda llegar a surgir veo que están saliendo algunas preguntas surgen algunas preguntas en el chat como les mencionaba voy a dejarlas al final para que para 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 responder todas al mismo tiempo y de esa forma acelerar la presentación y que nos dé tiempo de cubrir toda la información así que bueno los requisitos ya los tienen en su pantalla las fechas límites son muy muy importantes estas fechas no son flexibles la primera fecha se conoce como early decision one la cual es el primero de noviembre próximo esto para aspirantes a iniciar en el ciclo escolar del 2021 que comenzaría en septiembre del año que viene este es el próximo inicio septiembre del 2021 en Guaya Abu Dhabi comienza clases únicamente cada septiembre del año y tiene el calendario estadounidense es el calendario que va de septiembre a mayo junio de cada año el calendario académico de de en Guaya Abu Dhabi así que pues en la primera fecha límite es el primero de noviembre lo que se conoce como early decision one la segunda fecha es el primero de enero del 2021 y la tercera fecha es el 5 de enero del 2021 también hay diferencias importantes en cuanto a lo que se conoce como early decision y regular decision early decision es para aquellos alumnos para aquellos candidatos que consideran que en Guaya Abu Dhabi es su opción top la primera opción la universidad de sus sueños a la que ellos quieren ir esto es así porque se 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 da preferencia de alguna forma a aquellos alumnos que están dispuestos a comprometerse con la universidad aquellos alumnos que aplican en early decision ya sea uno o dos se están comprometiendo con la universidad de que si son aceptados tendrán que aceptar la oferta y de tener otras aplicaciones con otras universidades tendrán que cancelarlas la única excepción a ese compromiso sería que no se ofrezca la beca que cubra pues todos los costos si ese es el caso entonces los candidatos no tienen la obligación de comprometerse pero por cualquier otra situación y les voy a ser sincero muy rara a la vez sucede que un candidato no recibe el apoyo suficiente para ir así que ese early decision es para aquellos alumnos que están comprometidos y que quieran ir en Guaya Abu David como su primera opción regular decision no tiene ese compromiso regular decision siempre pueden decir no gracias ya me aceptaron en esta otra universidad y bueno pues rechazar la oferta esa posibilidad en regular decision ahora también hay otra diferencia importante la primera es que el proceso de evaluación de early decision es muy rápido para early decision one la fecha límite es el primero de noviembre y el 15 de diciembre de este mismo año ya se les notificaría a los alumnos si son aceptados o no y si se les da la beca qué es lo que cubre la beca lo mismo sucede para early decision two si aplican a más tardar el primero de enero para el 15 de enero ya se les notificaría si son aceptados o no y de la misma forma y al mismo tiempo les llega la notificación de qué es lo que cubre la beca en el caso de regular decision el periodo de evaluación es mucho más largo ellos tendrían que esperar hasta el primero de abril del 2021 para recibir los resultados de si son aceptados o no y al mismo tiempo recibirían también los resultados de la beca entonces early decision es más rápido regular decision es más prolongado así que estas son las diferencias principales en años anteriores parte del proceso de solicitud de ingreso es de que aquellos alumnos que quedan como finalistas y hemos tenido ya finalistas de la red de COAR viajan a Abu David la universidad les paga todos los costos para que vuelen a Abu David y asistan a lo que es una especie de se le llama candidate weekend es un fin de semana en el campus en el que se sientan como oyentes en una clase platican con alumnos que ya están matriculados conocen a candidatos de todo el mundo y también en ese momento ellos duermen en el campus y tienen una mejor idea de cómo es la vida por allá este año debido a la pandemia aún no sabemos cómo va a funcionar esto de canida weekend puede ser virtual ya que no se quiere arriesgar a la población perdón por el ruido del helicóptero ya que no se quiere arriesgar a la población a brotes de contagios de coronavirus pero sin duda alguna va a ocurrir el canida weekend ya sea de forma virtual o de forma presencial en dado que existan las condiciones sanitarias adecuadas así que bueno esta es posiblemente parte de la información más importante de toda la presentación sé que muchos ya han estado preguntando por las becas las becas son integrales las becas se ofrecen de acuerdo a las necesidades de cada familia entonces tenemos ya la gran mayoría de alumnos peruanos que han sido aceptados en Guaya Abu David han sido aceptados de colegios particulares de colegios privados y una gran mayoría de ellos han recibido el 100% de la beca que cubre los vuelos el trámite migratorio su matriculación su inscripción los costos de inscripción la matrícula durante los cuatro años de la carrera así mismo como la vivienda su dormitorio cubre también sus alimentos durante los cuatro años de la carrera cubre también su seguro médico cubre también dos vuelos anuales para que ellos puedan visitar a sus familiares en casa durante los periodos de vacaciones de invierno y de verano todo esto es lo que cubre la beca y no es un préstamo no es algo que ellos tengan que devolver posteriormente incluso les dan un estipendo mensual para que los alumnos puedan costear sus gastos de alimentación y de higiene durante los periodos de clase mientras ellos están en el campus entonces como les comentaba esta beca está disponible para todos los alumnos que son aceptados no hay un límite de cuántas becas se otorgan si todos los alumnos la necesitan pues todos la reciben pero se ofrecen de acuerdo a las necesidades económicas de cada familia si un alumno es hijo de rico Macpato y puede pagar la colegiatura la matrícula pues no recibe la beca en el caso de una gran mayoría de los alumnos que están actualmente inscritos en Guaya Abu Dhabi están pues recibiendo esta beca así que pues es un apoyo bastante significativo que se ofrece a los alumnos internacionales sin importar qué nacionalidad tengan o cuál sea su el origen de su pasaporte esta es la beca que ofrecen Guaya Abu Dhabi y es una beca que estoy seguro que muchos chicos de core pueden aprovechar siempre es importante manejando las expectativas de los alumnos comentándoles pues que es un proceso competitivo pero sin dudar alguno pues es una gran oportunidad así que actualmente hay 1450 más de 1450 alumnos inscritos en Guaya Abu Dhabi es un campus increíble es un campus extremadamente moderno con tecnología de punta dentro del campus hay 112 nacionalidades representadas dentro del cuerpo estudiantil y se pueden escuchar hasta más de 115 idiomas distintos cuando uno está en el campus yo tengo la posibilidad de ir dos o tres veces al año para estos eventos de Kennedy Weekend cuando se realizan y pues es un campus increíble las carreras que se ofrecen están en su pantalla en Guaya Abu Dhabi maneja un proceso un sistema académico que está basado en el sistema alemán de investigación y se pueden hacer estudios paralelos los alumnos pueden estudiar por ejemplo música y matemáticas y estudiar las ecuaciones matemáticas de la música tenemos un egresado que estudió economía y literatura creativa y está actualmente trabajando para el Harvard Business Review Magazine escribiendo artículos sobre economía internacional entonces de esa misma forma los alumnos pueden mezclar carreras hacer estudios paralelos y pues prácticamente crear su propia carrera son 24 carreras ustedes las ven en la pantalla y todo eso está en el sitio web los profesores también son muy diversos son de distintas nacionalidades en particular les menciono el ejemplo de un profesor que es venezolano francés se llama Alexis Gambis él enseña da clases de imparte la materia de biología pero también da clases de cine entonces él tiene una licenciatura en biología y un doctorado en cine Alexis Gambis es uno de los organizadores de los festivales de cine dedicados a las ciencias más grandes del mundo incluso algunos de sus documentales han sido seleccionados para mostrarse en el festival de cine Canes en Francia y de esa misma forma como ustedes pueden ver la diversidad no nada más está en el cuerpo estudiantil pero también en el cuerpo docente hay una serie de actividades en campus que los alumnos pueden realizar deportes hay una piscina olímpica un editorio para 700 personas hay alrededor de 60 más de 60 grupos en los que pueden involucrarse clubs a los que pueden involucrarse todos los alumnos que están en Guaya Abu David la 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 es la camisa azul es uruguayo se llama Pablo y la chica del vestido negro que viene atrás ella es clara es una alumna brasileña ambos ya se titularon ya no están en Guaya Abu David pero tenemos muchos alumnos latinoamericanos no nada más del Perú así que los edificios que ustedes ven atrás es la zona residencial ahí es donde viven los alumnos es un campus de 40 acres es enorme se encuentra a 20 30 minutos del centro de la ciudad y pues tienen tecnología de punta está muy cerca del Louvre Abu David que se abrió hace algunos años el buceo Louvre de París abrió un Louvre Abu David muy recientemente hay muchas actividades que se pueden realizar alrededor del campus aquí pueden ver un mapa de dónde está ubicado el campus donde dice Yass Island es donde está el Grand Prix Abu David las carreras de Fórmula 1 se realizan ahí asimismo está la montaña rusa más rápida del mundo se llama Ferrari World también está localizado en Abu David y hay aproximadamente 3 millones de personas de habitantes en Abu David de los cuales también aproximadamente el 80% son extranjeros entonces a todos lados donde uno va en Abu David es una ciudad muy cosmopolita y el idioma inglés es el idioma principal que predomina en toda la ciudad cuando uno va al cine a restaurantes museos centros comerciales al centro a todos lados a la playa el idioma inglés es el idioma que se practica así que tengo esta es la información que tengo para ustedes antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas quiero también mostrarles brevemente cómo es la solicitud de ingreso para que ustedes la puedan conocer para que ustedes puedan ver con detalle con ojo de detalle pues cuáles son cómo se navega esta solicitud así que voy a compartir mi pantalla nuevamente parece que es aquí muy bien está esto es lo que se conoce como the common application entonces los alumnos tienen que crear una cuenta y pues llenar la solicitud de ingreso se pide principalmente información biográfica ya les comentaba yo cuando se selecciona voy a borrar esta aquí porque para que vean como seleccionar el campus de NYU Abu Udabi uno únicamente selecciona aquí New York recuerden que no es NYU Abu Udabi es New York University y ya aparece en la pantalla así que se agrega a lo que se llama el dashboard y una vez que se agrega aquí dice que ya se agregó a la lista de colegios de universidades y pues aparece nuevamente NYU New York University así que dentro de esta misma sección es en donde se selecciona cuál es el cuál es el campus que pues que el campus al que se está aplicando primordialmente aquellos alumnos que obviamente no tengan la posibilidad de pagar por el costo de la aplicación si se dan cuenta en la sección de common app todo esto para que esté completado tiene que aparecer una palomita una checkmark verde y todo tiene que estar completado absolutamente todo para que la solicitud se pueda enviar así como aparecen estas de aquí abajo lo mismo tienen que aparecer acá arriba y aquellos alumnos que no pueden pagar por el costo de solicitud de ingreso solamente tienen que seleccionar esta opción que dice common app fee waiver y se selecciona aquí yes que necesitan el fee waiver la opción de hasta abajo en dado caso de que necesiten alguna especie de carta justificante de su colegio lo pueden seleccionar esta opción de hasta abajo que es el caso que aplicaría para ellos firmar su nombre es únicamente escribirlo escribir su nombre y enviar continuo y de esta forma automáticamente se aplica lo que es el fee waiver para que no tengan que pues incurrir en un costo de solicitud de ingreso ahora existe una parte en la que los alumnos tienen que enviar tienen que agregar quien va a subir sus documentos oficiales del colegio este es este es el portal de los alumnos existe también un portal dedicado para los que están enviando todos los documentos directamente entonces en esta parte tienen que llenar obviamente toda esta aplicación que se llama FERPA y que es como una especie de aviso legal el cual de acuerdo a las leyes de Estados Unidos no se puede compartir información personal de los alumnos con nadie y esto es prácticamente eso que ellos están enterados de que la universidad no puede compartir sus datos legales o sus datos biográficos con nadie sin su autorización así que pues esto se firma y una vez que está el FERPA enviado una vez que el FERPA ya se envió va a salir una sección de recommenders en el que ellos pueden incluir quién va a enviar sus datos sus datos eh aquí voy a poner mi nombre rápido solamente la fecha para que puedan ver en dónde y cómo se agrega una sección en la que ellos tienen que poner aquí quién les va a escribir las cartas de recomendación en dado caso que sea un profesor pues invite a teacher y aquí puedo poner mi dirección de correo electrónico pongo la materia que le imparto inglés si soy maestro mrs 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 doctor lo que sea me voy a hacer doctor en este caso así que would you like this teacher to complete an evaluation for your university que si quieres que el profesor te dé una carta de recomendación le das que sí y aquí le das invite una vez que ya se da invite esa persona de quien se agregó el correo electrónico que tendría que ser alguno de ustedes o algún oficial del colegio recibirá un correo electrónico para que ustedes entonces ingresen desde el portal del colegio como un recomendador o como un maestro así que les voy a mostrar en otra pantalla cómo aparece ese ese portal ese portal me llegó el correo electrónico y bueno en este caso les voy a mostrar rápidamente cómo se ve el correo electrónico que llega les debe de llegar un correo electrónico similar a este que les voy a compartir en la pantalla en unos momentos como ustedes como ustedes pueden ver en la pantalla este es el correo electrónico que les va a llegar a ustedes para que ustedes puedan abrir su portal de el common app y aquí yo puse un pseudónimo Karen Kelly que es el estudiante de acuerdo a lo que yo ingresé en el formulario está pidiendo por su apoyo para llenar el common application entonces aquí está el nombre la dirección del estudiante y para para ingresar únicamente hay que ir aquí y en dado caso de que no quieran no se les haya consultado y no quieran hacer esto pues únicamente dan decline aquí sería obviamente lo ideal que los ayuden y que creen ustedes una cuenta yo ya tengo una cuenta creada así que les voy a mostrar cómo se ve la cuenta desde el lado del recommender o del maestro que está dando digamos que que está recomendando a los candidatos todos estos documentos recuerden que ustedes tendrán que enviar documentos oficiales los documentos oficiales pueden estar en español en dado caso de que se expidan en español pero de no ser posible ser expedidos en inglés si son expedidos en español tienen que tener una traducción simple al inglés la traducción no tiene que ser notarizada ni certificada ni apostillada puede ser una traducción simple hecha en el mismo colegio y de esa forma pues ustedes tienen que subir todos estos documentos así que por algún motivo todavía no me aparece aquí Karen Kelly estas dos son alumnas que me pidieron les ayuda a revisar su solicitud de ingreso pero aquí aparecerá entonces el nombre de Karen Kelly una vez que una vez que llegue esa solicitud a lo mejor tarda algo en llegar y será a través de esa a través de esa perdón a través de ese 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 nombre del alumno que los seleccionó como recomendadores es que van a poder subir pues todos sus documentos tendrán que subir pues cartas de recomendación el historial académico ya les decía si no está en inglés tiene que estar traducido al inglés la carta de recomendación igual de preferencia pues que sea en inglés pero si no puede ser en español traduce con su traducción al inglés así que pues en digamos que en bulk en grandes rasgos esto es esto es el common up este es el proceso de solicitud de ingreso y pues quiero nos quedan 10 minutos así que en dado caso de que se nos pase el tiempo yo tengo unos minutos extra para continuar respondiendo preguntas pero si ustedes tienen que ir puntualmente a las 5 por favor pueden hacerlo con toda confianza antes de que se vayan voy a comenzar a responder las preguntas y quiero también asegurarme de dejarles mi información de contacto directo asimismo como algunos recursos que van a ser extremadamente útiles para 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 sus alumnos y para ustedes también el primer recurso que les quiero compartir es pues mi correo electrónico estoy compartiéndolo en estos momentos ahí tienen mi correo electrónico este es nuevamente únicamente para profesores y personal administrativo de los colegios este email no es para los alumnos pero ya les compartí en el chat el email que es para alumnos en unos momentos se los voy a compartir si gustan tomar una captura de pantalla ahí está mi información si los alumnos también quieren saber más sobre Nueva Yambudavi será importantísimo que revisen el sitio web de admisiones toda esta información que yo les acabo de dar está en el sitio de admisiones incluso hay una sección en la que también se le apoya se da instrucciones para los maestros o los consejeros como se les conoce sobre qué documentos tienen que enviar paso por paso voy a voy a mostrárselos NYU Abu Dhabi únicamente será cuestión de ir al sitio web de NYU Abu Dhabi y toda la información todas las dudas que ustedes tengan aquí va a estar la las respuestas con respecto al proceso de solicitud de ingreso como pueden ver aquí está toda la situación de las carreras los el pensum más información sobre educación global así que todo todo está aquí undergraduate admissions es en donde está la información específica sobre las becas sobre la asistencia financiera sobre los requisitos de ingreso así mismo como información para consulers entonces aquí está en información para consulers todo lo que ustedes tienen que realizar para apoyar a los candidatos en esta sección es donde ustedes pueden ver paso a paso detalle a detalle qué es lo que tienen que enviar y obviamente se tiene que enviar a través del common app o en su defecto está un correo electrónico o la dirección postal para enviar documentos por otras vías alternativas pero toda esta información está aquí así que muy frecuentemente cada mes tenemos webinarios estos son los puntajes por ahí estaba la pregunta de qué puntaje se necesita para el inglés en los exámenes estandarizados de inglés si ustedes los pueden ver en su pantalla es 100 arriba de 100 para el TOEFL IBT 7.5 y arriba para el IELTS arriba de 70 70 y para arriba en el PTE Academic en el Cambridge English Scale es 191 y en el Duolingual English Test que es en el cual podemos dar vouchers para que no lo pagan es 125 y arriba así que espero que esto responda esta pregunta ya les comentaba también cada mes ofrecemos talleres virtuales completamente gratuitos para aquellos alumnos que gusten integrarse si ustedes ven en este sitio web se los voy a compartir en el chat a todos para que tengan este vínculo y en el chat ahora mismo ahí pueden ver el vínculo donde están los talleres gratuitos que ofrecemos de como por ejemplo cómo escribir el ensayo essay writing workshop the common application webinar para que los alumnos aprendan cómo llenar el common app paso a paso y todos estos requisitos se los podemos mostrar detalle con detalle muy preciso a través de estos videoconferencias en vivo en el que ellos también nos pueden hacer preguntas obviamente todas estas videoconferencias son en inglés y se integran alumnos candidatos de toda la región de toda América Latina y el Caribe así que bueno un último recurso que les quiero dar antes de antes de comenzar con las preguntas y respuestas es que aquellos alumnos que deseen programar una llamada en vivo una videollamada uno a uno conmigo o con algún otro con algún otro miembro de mi equipo de Somos 3 en particular pueden hacerlo a través de este sitio web que les voy a compartir actualmente también en el chat de esa forma pueden los alumnos o también los profesores si gustan que programemos una presentación para sus alumnos es en este link en ese vínculo que acabo de compartir go.oncehub.com diagonal NYUAD guión LAC mi Spanglish es bellísimo ¿verdad? y es en este vínculo que pueden programar presentaciones o llamadas uno a uno conmigo o con cualquiera de mi equipo así que voy ahora con las preguntas rapidísimo vamos con las preguntas ¿las cartas son en inglés? pregunta Katia correcto las cartas pueden ser en español pero si son español deben de tener una traducción al inglés repito la traducción puede ser simple no necesita ser certificada ni notarizada pueden participar exalumnos hay un mínimo de edad no hay mínimo de edad y si pueden participar exalumnos siempre y cuando no tengan ya un título profesional siempre y cuando no tengan ya una carrera profesional ¿cuál es el puntaje mínimo del diploma? buena pregunta Eugenio no hay un puntaje mínimo hay que tener en cuenta que es un proceso bastante competitivo entonces mientras más alto sea el puntaje pues más posibilidades tienen los chicos de ser aceptados el puntaje de los alumnos que son aceptados que yo he visto en ocasiones anteriores en el programa del Bachilleto Internacional tiene un rango desde 35 hasta 42 o 45 que es el puntaje pues máximo ya incluyendo lo del Theory of Knowledge y el ¿cómo se le llama? estos servicios comunitarios y de servicio voluntariado que hacen no recuerdo en estos momentos el CAS exactamente exactamente así que ese es el ese es el rango de los alumnos que típicamente son aceptados entre 35 y bueno 45 así que ese es ¿cuáles son las carreras que se ofrecen? nos pregunta Rocío voy a poner nuevamente en la pantalla la lista de todas las carreras nuevamente estas están en el sitio web no sé por qué hay tanto ruido por aquí no sé ustedes construcción esta aquí están las carreras espero que las puedan ver están en su pantalla son 24 carreras prácticamente bajo las áreas de humanidad de ciencias sociales estudios multidisciplinarios ciencia tecnología y matemáticas así mismo como ingenierías dentro de esas cinco áreas hay 24 carreras específicas con respecto al ensayo ¿cuántas palabras como máximo debería escribir el estudiante? buena pregunta Ángel eso está ubicado en el common app en el common app están todas las instrucciones incluso hay preguntas específicas que tienen que responder y dentro de esas preguntas pues se pone el número de palabras que se tienen que cumplir ¿cuál es el nivel deseado de inglés? ya les mencioné el puntaje y ese está en el sitio web de Guayabudavi si quieren revisarlo nuevamente las becas ya les comentaba cubren lo que es el costo de inscripción el costo de la matrícula durante los cuatro años de la carrera así mismo como el dormitorio la vivienda la comida los libros seguro médico los vuelos el trámite de su visa el costo del trámite de su visa y dos vuelos anuales para que ellos vuelvan al Perú a visitar a sus familias durante el verano o el invierno y como les comentaba si se van a estudiar semestres de intercambio también les cubre la beca eso así que es eso Katia las becas son completas estamos hablando de mitad de becas si el estudiante logra ingresar a la universidad Ángel buena pregunta nuevamente las becas son dependiendo de la necesidad económica de cada familia entonces ya les comentaba yo los chicos peruanos que hemos recibido que hemos aceptado en el pasado por lo regular son de colegios privados y la gran mayoría de ellos reciben el 100% entonces yo entiendo el perfil de los chicos de COAR y pues es una probabilidad extremadamente elevada de que ellos reciban el 100% que sea completa la beca y que cubra las cuestiones que les mencioné hace unos segundos ¿cómo pueden obtener los vouchers para rendir el examen de inglés? este es un proceso muy muy metodológico requiere primero que seleccionen los alumnos los candidatos el campus de Abu Dhabi como primera opción en el Common App recuerdan que pueden aplicar a los tres el de Shanghai el de Abu Dhabi y el de Nueva York bueno tendrán que aplicar al de Abu Dhabi como su primera opción y una vez que envíen su Common App tienen que anotar el número del Common App y el número de NYU que les llegará en una confirmación y con ese número tienen que llenar un formulario así que lo manejamos caso por caso cada caso que entonces desee recibir el voucher para el Common App me pueden escribir al correo electrónico que les que les envié y de esa forma yo les puedo enviar el vínculo la liga el link a ese formulario para que puedan recibir el voucher recuerden que también está ese formulario que se tiene que llenar que se llama CSS Profile que es una especie de estudio socioeconómico y esa es la aplicación a la beca entonces además del Common App está el CSS Profile y llenando eso entonces es como ellos si son aceptados se determinaría el monto de la beca de acuerdo a sus necesidades económicas ese CSS Profile también tiene un costo entonces de igual forma si los alumnos me envían un correo electrónico yo puedo conseguirles un voucher para que no paguen ese costo ¿qué incluye la beca? ya ya se los mencioné espero ah perdón ¿se podría brindar esa información? sí Virna lo acabo de mencionar ¿dónde podemos inscribirnos para esta beca? bueno como les comentaba todo es a través del Common App es como se envía la solicitud de ingreso y aquellos alumnos que son candidatos también tienen que enviar el CSS Profile ese segundo formulario que es el estudio socioeconómico y de esa forma si son aceptados y enviaron el CSS Profile en la universidad automáticamente el mismo día que les entrega la carta de aceptación si son aceptados les entregaría también el award de la beca entonces el mismo día en el mismo momento les llega toda la información pero obviamente tienen que lograr que el proceso de solicitud de ingreso pues sea competitivo y que se les acepte ¿no? es una beca completa así es así es es una beca completa ¿pasan cierto tipo de evaluación que determina si la beca la recibes completa o no? gracias Virna efectivamente ese es el CSS Profile que les comentaba es un estudio socioeconómico ¿dónde podemos inscribirnos a la beca? ya les comentaba en el Common App y tienen que llenar también el CSS Profile ambos formularios y llenar y cumplir con todos los requisitos que se listan en el sitio web del Common App entonces este es el perdón en el sitio web de NYU Abu Dhabi de admisiones así que aquí Entry Requirement aquí es donde ustedes pueden ver todos los requisitos con detalle muy bien muchas gracias muchas gracias por los comentarios ¿hay rangos de edad? no hay rangos de edad obviamente mientras más pasen los años posiblemente algún alumno o candidato si no ha estado en el colegio o si desertó de la escuela pues no va a tener un perfil competitivo pero pero si han mantenido un nivel competitivo de liderazgo y de excelencia académica no hay un rasgo de edad siempre y cuando no tengan ya un título profesional muchas gracias Roxana Roxana ya ya tiene mucha experiencia tiene experiencia en este proceso ella ha atravesado ya este proceso muchas gracias Roxana por estar aquí ¿cuántos años como máximo deben tener los alumnos para postular? ya lo respondí no hay un máximo de edad pero si tiene que demostrar que los candidatos han mantenido un nivel de competitividad tanto académico como de liderazgo y no pueden tener ya un título profesional deberían enviar una grabación sobre cómo hacer la inscripción muchas gracias Yalina con mucho gusto les compartí también el vínculo si gustan programar una llamada uno a uno si hay preguntas específicas lo podemos hacer y también estoy grabando esta llamada esta plática espero poder compartirla y de esa forma todos tengan la información también nuevamente preguntas de la edad ya la respondí si la grabación se las enviaré con mucho gusto claro que sí el puntaje de los alumnos rango típicamente aceptados es 35 42 incluyendo el TOC exactamente gracias por reiterar esa información cómo bajo o accedo al Common App esa información está el vínculo está en el sitio web si se dan cuenta aquí en donde dice Requirements si pueden ver mi pantalla en donde dice Apply for Admissions aquí están los vínculos para el Common App incluso aquí se puede ver cómo se pide el fee waiver si lo pueden si lo pueden ver y hay un video explicativo de cómo llenar el Common App también o sea todo está en el sitio web espero se responda responda la pregunta Luis es el manejo del idioma inglés requisito esencial para la adquisición de la beca hay esperas hay esperas para el envío de los certificados que prueban su nivel el manejo del idioma inglés es requisito para ser aceptado y si no eres aceptado pues no recibes la beca si eres aceptado recibes la beca entonces el requisito del dominio del idioma inglés es para ser aceptado ya que todas las clases son inglés y tienen que tener los alumnos un nivel pues de dominio del idioma hay esperas para el envío de los certificados que prueban su nivel bueno tienen que ya que les comentaba hay distintos exámenes el TOEFL el Duolingo el Cambridge el IELTS hay distintos exámenes y estos resultados de los exámenes se tienen que enviar pues a más tardar en la fecha límite que les mostré hace unos momentos que son el primero de noviembre el primero de enero o el cinco de enero únicamente pueden escoger una de esas opciones no pueden ser todas ¿cómo acceder al Common App? ya les mencioné dónde está el vínculo el trámite para postular a la beca el estudiante debe haber ingresado primeramente a la universidad cuáles son las fechas de este periodo 2020 exactamente Roxana para acceder a la beca se tiene que ser aceptado tienen que haber enviado previamente el formulario si ese es Profile y las fechas son el primero de enero perdón el primero de noviembre el primero de enero o el primero el cinco de enero están esas tres fechas primero de noviembre primero de enero o cinco de enero pueden únicamente escoger una no las tres y esto es para aspirar al ingreso en septiembre de 2021 claro que sí Yalina si me repites cuál vínculo porque puedo compartirlo pero compartí varios bueno voy a compartir los dos los dos los vuelvo a compartir en el chat tanto el que pueden programar una cita o una videollamada uno a uno conmigo o con cualquier o con cualquiera de los otros dos miembros de mi equipo y de esa forma pues platicar cualquier detalle que sea individual también estoy compartiendo nuevamente el vínculo donde pueden ver los talleres gratuitos en donde ayudamos a los alumnos a prepararse para este proceso completamente gratis ok seguimos con las preguntas algún número telefónico para contactarse con usted el número telefónico en estos momentos desde que no estamos en la oficina no tengo un número telefónico trabajo con tantos alumnos con cientos y cientos que si les diera mi teléfono no descansaría nunca entonces trato de no compartirlo si esto es una necesidad institucional y con mucho gusto lo podría hacer pero no me gustaría publicarlo aquí me gustaría primero obviamente hablar de forma individual pero ya compartí tanto mi correo electrónico como el vínculo donde pueden programar una videollamada conmigo y también pues les pongo otra vez aquí mi correo electrónico en la pantalla ese es mi correo electrónico nuevamente ese es el correo electrónico institucional deben ingresar al NYU para obtener la beca exactamente primero deben de ingresar a NYU y si son aceptados entonces automáticamente se les da la beca ese es el proceso pero tienen que haber llenado previamente el CSS Profile el formulario que es ese estudio socioeconómico para asegurarse para que NYU se asegure de que en verdad necesitan la beca así que ese es el proceso solicitar el ingreso a través del Common App enviar todos los requisitos y llenar el CSS Profile así y una vez que son evaluados si son aceptados entonces reciben la beca algún correo o número telefónico para comunicarse ya está mi correo en la pantalla no puedo compartir la grabación con todos tendría que compartirla por política de la Universidad de Nueva York desafortunadamente no se puede enviar y además es un archivo extremadamente pesado entonces sería muy difícil compartirlo con todos pero definitivamente me voy a arreglar con Leida y María Elena para que esa grabación esté disponible respecto a la grabación queremos una carpeta en el drive perfecto excelente Leida muchas gracias eso me funciona bastante bien el link de la página web muchas gracias por reiterar eso Yalina lo voy a compartir el link de la página web donde están todos los requisitos de admisiones para Abu Dhabi para los candidatos ahí está ya lo volví a compartir pues parece que es la última pregunta nos excedimos ya unos diez minutitos también empezamos un poco tarde pero pues no quiero mantenerlos más por aquí seguramente tienen otras obligaciones otras responsabilidades el fee waiver Roxana lo más conveniente sería bueno para el Common App ya les comenté es a través del Common App y nada más seleccionan que necesitan el fee waiver para el CSS Profile y para el Duolingo English Test los fee waivers para esos dos esos dos costos si me tienen que escribir por correo y voy a nuevamente compartir es el correo al que me escriben los alumnos los candidatos eso es importante son correos distintos al que me escriben los profesores y al que me escriben los candidatos así que este es el el correo para candidatos lo pueden copiar y pegar así que seguiremos en contacto yo les agradezco a todos muchísimo muchísimas gracias Dennis por realizar el vínculo gracias Roxana gracias Leida gracias María Elena muchas gracias a todos por sus amables atenciones es un placer estar en comunicación me encantaría tener por lo menos un chico una chica de Coar en el Guayabudavi les voy a agradecer a todos que pues trabajemos juntos para pues el bien de los chicos y de las chicas yo con mucho gusto estoy a su disposición en cualquier tema que les pueda ayudar si gustan que yo realice una presentación para los alumnos también lo podemos hacer ya hay una plática por ahí en curso sobre hacer eso si gustan también una presentación sobre cartas de recomendación cómo hacer una carta de recomendación cómo hacer el cómina paso a paso tanto para alumnos tanto para profesores yo con muchísimo gusto tengo toda la disponibilidad de tiempo y el cariño de hacerlo para todos ustedes así que les agradezco muchísimo muchísimo su atención Virna con mucho gusto lo puedo hacer en el campus que sea puedo hacer una charla para todos los coars una por campus lo que sea como sea más sencillo para todos ustedes con muchísimo gusto repito si quieren una charla Leida estás por aquí ¿verdad? Sí aquí estoy No sé Mariela Leida si compartimos también el vínculo en dado caso de que quieran una presentación por campus o lo programamos posteriormente como ustedes gusten Sí pues así sí me gustaría hola Dani les busco que también los coars puedan tener ya específicamente con el grupo de estudiantes esa charla para que también puedan estar un poco más involucrados los estudiantes ¿no? Sería interesante Perfecto pues ¿quieres entonces que comparta el vínculo donde cada profesor la puede programar de acuerdo a su calendario o lo programamos aparte de forma institucional yo me acoplo como sea más sencillo para ustedes Sí podemos enviarla no hay problema para que ellos se vayan adaptando y conozcan un poco los tiempos ¿no? Lo importante es llegar a todos los coars y que la mayoría de estudiantes puedan conocer las oportunidades Exactamente pues entonces en estos momentos voy a compartir el link el vínculo donde todos pueden programar una presentación con sus alumnos si ustedes siguen ese vínculo les va a llevar voy a mostrarlo en la pantalla para que lo puedan ver en este vínculo ustedes van a ver cuatro opciones sería la de School Visits en dado caso que quieran una presentación con un grupo con un grupo con un grupo de alumnos si es nada más con un alumno entonces sería Student Meeting y si es con algún profesor o con o con o con alguna persona administrativa de sus colegios pueden ser aquí en Stakeholder en NGOs entonces pero para presentaciones con alumnos con grupos directamente las pueden pedir en este vínculo y ese vínculo se conecta con mi calendario entonces automáticamente cuando ustedes seleccionan la fecha y la hora que más les conviene a mí se me programa en mi calendario y yo ya sé que tengo que estar preparado para esa fecha así que es un proceso muy 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 sencillo les agradezco a todos que quien quiera una presentación con sus alumnos con su grupo y si el horario que está aquí no es no es el más conveniente de los horarios que ustedes ven en su en el en el sitio web que me acabo de compartir me pueden escribir también y podemos ver la posibilidad de hacerlo más tarde o un fin de semana trato de no hacer eso por salud mental pero puedo hacer algunas excepciones si no son demasiadas muchas gracias muchísimas gracias Vima Virna perdón así que pues nuevamente muchísimas gracias gracias a todos un abrazo enorme me encantaría en algún momento poder visitar todos y cada uno de los campos en persona y conocerlos y pues mantener esta relación que sea a largo plazo importante también les decía yo trabajo para el Instituto of International Education y existen algunas algunas oportunidades para para también para profesores entonces si algún profesor está interesado por ejemplo en becas para posgrados tanto maestrías como doctorados principalmente en el área de las de STEM ¿no? ciencia ingeniería tecnología matemáticas el Institute of International Education tiene programas que ofrecen becas también completas para posgrados estos son posgrados en en Abu David también y particularmente en los programas en universidades que se llama Jalifa Jalifa University así mismo como Mohammed Bin Zay University of Artificial Intelligence entonces esas son las dos universidades en las que trabajamos también con posgrados se los voy a compartir en dado caso de que alguien esté interesado pues no sé en hablar también con algún egresado de COBAR que quiera hacer un posgrado o si también alguien le puede servir esa información bueno no me extiendo más muchísimas gracias a todos les mando un abrazo muy muy fuerte seguimos en comunicación nuevamente muchísimas gracias muchísimas gracias Denis muchísimas gracias Leida muchísimas gracias María Elena por esta oportunidad estoy a la orden y terminamos entonces esta sesión de forma oficial les mando un abrazo muy fuerte a todos que tengan muy buena tarde y espero escuchar de ustedes seguir en comunicación estoy estoy a la orden que la pasen muy muy buena tarde muy buena tarde gracias hasta luego gracias 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 por el tiempo gracias por la información gracias muchas gracias éxitos gracias 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 gracias